Encontraron a un hombre muerto en las celdas preventivas. Esto ocurre en Delicias, donde un hombre de 53 años de edad fue localizado muerto en las celdas preventivas del Complejo de Seguridad Pública, luego de que ingresó en estado de ebriedad por falta, pues por faltar al bando de policía y buen gobierno. Autoridades confirmaron que su muerte fue por causas naturales. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la persona fallecida respondía al nombre de Cruz Núñez Montelongo, de 53 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en la celda preventiva número 7, a donde las 8.34 horas del día de ayer, al encontrarse en estado de ebriedad, en la vía pública.